En una fontana me bañé con tu sombra de luz y brillando como oribe conseguí pececitos de azul y te vi en forma de guitarra y tomé lo dulce de tus labios y toqué tu alma de agua de sal ovulaste en mi canción de sol nos fuimos como el viento arropados con las plumas del amor y luego una por una las quité con ternura y pasión y pasamos al divino momento de entregarnos en esta habitación y volamos con poses de locura al llegar al momento mayor enseguida te abracé sensualmente, respiré un flores que tenías en tus ojos bañados por el muco vino un ser el producto de ese amor apasionado que tallamos con el mágico pincel serás mía por hoy y para siempre por el fruto asumo mi deber que tenías en tus ojos bañados por el mar por el fruto asumo suerte Gracias por ver el video